A mí me gustan los correos porque somos hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque de ellos se canta la pura verdad. Pues todos pues, órale ahí va. Soy el jefe, el jefe, señores. Me respetan a todos que veré y no en mi fotografía nunca van a hablar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere y si no, mi amistad será fiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!